Amigo, te falta una... una manito de tigre Literal Un zarpazo de león Ya que me tengo un par de que puedo festear No, es que esto es el 4K Buffet, rack, arrimo, credenza Son algunos nombres que reciben estos muebles auxiliares Que básicamente nos ayudan a almacenar Si no sabes cómo encontrar uno para tu casa En este video te guiaremos para encontrar el buffet perfecto para tu casa Técnicamente un buffet o credenza es el mueble que utilizamos para poder servir comida y bebida Así que por lo mismo este mueble siempre debería estar en el comedor El rack es un mueble que generalmente se utiliza para guardar servidores, aparatos electrónicos, etc Sin embargo en la casa utilizamos el rack para guardar los mismos elementos Por lo tanto debería estar cerca de la sala de estar o el living Un arrimo, también conocido en Latinoamérica como consola Es una mesa alta y estrecha que normalmente se pone pegada a un muro o pegada a un mueble Generalmente tienen entre 50 y 60 centímetros de profundidad para poder guardar platos y otros objetos Es importante considerar al menos 60 centímetros de circulación alrededor del buffet Si lo ubicas bajo el televisor debiera medir al menos 20 centímetros más para que el mueble se vea equilibrado Si lo usas en el comedor debiera medir al menos la misma altura que la mesa Aunque lo más cómodo es 90 centímetros Amigo te falta una manito de tigre Literal Un zarpazo de león No soy 4K No soy 4K HD ya era suficiente 4K Si lo utilizas en el living dependerá mucho de la función Mientras más bajo mejor vas a ver televisión Pero mientras más alto tendrás más espacio de guardado Si busca algo más clásico escoge muebles de estilo shaker Nos referimos a aquellos donde las puertas y los cajones tienen pequeños rebajes Si te gusta el look mid-century o también conocido sónico Elige patas torneadas o con aplicaciones de bronce Si busca un estilo contemporáneo los muebles de línea simple se ven mucho más actuales Y si te gusta el estilo glam un mueble revestido con espejo dorado o plateado es la mejor elección Si lo tuyo el estilo industrial entonces la madera rústica y el fierro negro no pueden faltar ¿Quieres aprender más de decoración? En nuestro libro Secretos del Decorador te enseñamos todo el paso a paso para tener tu casa de revista Te explicamos los principios del diseño, cómo armar un plan y los secretos para decorar cada habitación de la casa Disponible en librerías de todo Chile y al extranjero a través de Buscalib Tienes muchos aparatos electrónicos entonces busca uno que tenga espacio de guardado y los controles remotos tengan acceso ¿Quieres guardar un tocadiscos, vinilos, consolas? Mira, probablemente ya hay un mueble que tenga espacio para todo eso que tú necesitas Si tienes papeles o cosas para poder guardar entonces opta por uno que tenga cajones para dejar todo ahí guardadito Y si quieres guardar cosas más grandes entonces resulta más práctico con puertas Un jarrón con flores en el extremo, si tienes un televisor encima funciona perfecto, ojo con taparlo Un trío de objetos siempre funciona Bandejas para contener los accesorios Puedes decorarlo con botellas para armar un rincón de bar O una cafetera con tazas para armar un rinconcito de café Las plantas naturales siempre funcionan Esperamos que con estos consejos sea más fácil encontrar ese buffet, rack, arrimo, consola, credenza, que estás buscando Y nos vemos en un próximo capítulo de DecoAventura ¡Chau chau! Si te gustó este video, suscríbete, me equivoco mucho, así que si quieres ver además más chascarros Revisa estos videos, están demasiado entretenidos Este me equivoqué muchas veces y me hacen bullying, es lo terrible O si no, este otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!